hoy cocinamos pudin de pan con manzana y pasas los ingredientes que vamos a utilizar son pan del día anterior huevos leche manzanas azúcar canela molida y uvas pasas y para el caramelo agua y azúcar todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo primero vamos a pelar las manzanas les quitamos el corazón y las partimos en láminas finas las colocamos en un cuenco les ponemos una cucharada de azúcar y las cocemos en el microondas ocho minutos a máxima potencia las reservamos en un bol vamos a poner el pan troceado las uvas pasas la leche y el azúcar movemos un poquito y lo dejamos reposar hasta que el pan esté tierno y bien empapado en la leche mientras vamos a hacer el caramelo y vamos a poner en un cazo el azúcar el azúcar y una cucharada de agua y lo vamos a dejar hervir a fuego medio hasta que se ponga doradito no demasiado oscuro pero así con un color tipo miel lo echamos en el molde lo repartimos bien por todos lados y lo dejamos enfriar un poquito cuando el pan ya está tierno le vamos a añadir las manzanas cocidas mezclamos y añadimos los huevos enteros sin batir los movemos un poquito con la con las varillas lo mezclamos todo bien añadimos la pizca de canela canela molida mezclamos y lo vamos a echar en el molde donde ya tenemos el caramelo lo ponemos en una bandeja y añadimos un poco de agua porque lo vamos a cocer al baño maría lo metemos en el horno y lo vamos a cocer a 175 grados centígrados pues unos 50 o 60 minutos lo sacamos lo dejamos enfriar y lo desmoldamos y ya lo tenemos listo para disfrutarlo lo podemos servir así tal cual o acompañado de nata montada fruta fresca o como más os guste queda buenísimo si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta chau 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 chau